Me traes bien amargada y nunca me dices sí y nunca me dices no Me traes muy desmontada y es por eso que un amor que se llama Clarita Me la paso deshojando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las caritas Y después te jodiendo a poder en cartas Margarita Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las caritas Y así vuelvo por el día deshojando como Margarita A veces me di un beso y nunca me dices sí y nunca me dices no Me traes muy desmontada y es por eso que un amor que se llama Margarita Me la paso deshojando para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, si me quieres, no me quieres y se acaban las caritas Y después me voy en campo como en cartas Margarita Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres y se acaban las caritas Y así vuelvo por el día deshojando como Margarita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!